Soy Walter Panessi, rector de la Universidad Nacional de Luján. Ante todo, quiero expresar el agradecimiento eterno hacia el pueblo argentino que el 2 de octubre se lanzó a las calles en defensa de la educación superior, de la educación pública y de las universidades públicas. Ante una sociedad que reclama transparencia, queremos contarles que nuestra universidad, al igual que muchas universidades del país, tenemos una página de transparencia donde ustedes pueden ingresar y ver todos los datos, todos los números que hacen a nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad que, si bien tiene el nombre de Universidad Nacional de Luján, se desarrolla en seis sedes. Tenemos la sede de Chivilcoy, la de Luján, que es la sede central, la sede de San Miguel, la de Campana, la de San Fernando y una sede en Capital Federal. Estas sedes nos permiten alojar a 28.000 estudiantes, nos permiten brindar el servicio con 2.700 docentes y 700 no docentes. Cada uno de estos estudiantes que visita nuestra universidad en cada año viene de familias en las cuales 9 de cada 10 no tienen título de grado universitario, por lo tanto, son primera generación de graduados. De hecho, la mayoría de estos ingresantes vienen de familias que ni siquiera tienen título secundario. Tenemos 800 becarios. De esos 800 becarios, sus familias no alcanzan a tener un salario mínimo vital y móvil. Además, 3.300 becarios de la beca Progresar, en la misma situación, sus familias no alcanzan a tener un sueldo que cubra el mínimo vital y móvil. Por lo tanto, la universidad pública es una esperanza, una garantía para que ellos puedan cumplir su sueño de tener esa movilidad social ascendente. En esta disputa que se está dando por el presupuesto de las universidades, entendemos y acompañamos el reclamo justo que están haciendo también el movimiento estudiantil. Estamos orgullosos de la Universidad Nacional de Luján y defendemos a la educación pública. Gracias.